Poder decir, señores, la obra se cumplió, y así, como dice un letrerito, por ahí digan lo que digan, yo creo que no. Yo creo que las cosas se tienen que decir como son. Las cosas se tienen que decir hablando la verdad. Las cosas no se deben de decir buscando cosas que no hay, o falsedades. Y lo quiero decir con todo el cariño, y se lo quiero decir a los periodistas, quienes no apoyan la gestión, acan, no lo hagan, pero tampoco hagan un daño, que creo yo, que nosotros consideramos que es por eso que el día de hoy está el ministerio inaugurando esta obra. Y se los quiero decir por qué. Porque la alcaldesa se comprometió con este barrio, se comprometió con el barrio de San Isidro, Los Naturales, en que esta obra se tenía que hacer bien hecha. Y ese fue el compromiso. Esta obra está bien hecha. Es por esa razón, como le comentaba la arquitecta, que le resolvimos el contrato a la empresa. ¿Por qué? Porque no tenemos compromiso con nadie. Absolutamente con nadie. Y eso es claro. Y se lo dijimos a William. William, hemos resuelto el contrato al contratista. Porque la obra, si es que tiene observaciones y la empresa no la tiene y no la quiere levantar, preguntamos a la parte técnica y a la parte legal y nos dijeron, alcaldesa, se le resuelve el contrato, se le... la carta fianza, ¿cómo es, Pepe? Se ejecuta la carta fianza de fiel cumplimiento y la municipalidad levantó las observaciones. Y el día de hoy esta obra ha sido recepcionada. Es por esa razón que quiero decirle a los pobladores de San Isidro que esta obra ha sido bien ejecutada. ¿Cómo? Manda la ley y por esa razón que el agradecimiento al Ministerio de Vivienda, porque esta obra ha sido cofinanciada el 60% del Ministerio de Vivienda y el 40% de la municipalidad. Es por esa razón que nuestro agradecimiento, y aún más, nuestro agradecimiento y también, arquitecta, nosotros tomamos lo que nos dicen al pie de la letra. Y desde mañana, o a partir de la próxima semana, me va a tener a mí en el Ministerio, porque soy yo misma quien gestiono los proyectos, y me va a tener en su oficina, y yo sé de que, como bien lo ha dicho usted, hay obras que mejoran la calidad de vida de las personas, y esta es una de ellas, y es una demostración fiel del gobierno, que hay obras que mejoran la calidad de vida. A ustedes, señores regidores, gracias, gracias por el apoyo, gracias, porque siempre decimos, sin su apoyo, esta gestión no caminaría. Y gracias a ustedes, señores regidores, quienes apoyan la gestión. Bien, tradicional, a la cuenta, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Bien! Ahí está, ahí está. ¡Vengan los aplausos! Ahí está. Rápidamente nos vamos a la placa recordatoria. Presidente, nuestra cadresa, los regidores, todos juntos a la cuenta de tres. ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡Fuertes los aplausos! ¡Arquí, arquí! Vamos a dar lectura, por favor. A ver, a ver, la foto ahí. ¡Ven!